Aún no sabe, aún no sabe. Espera, espera, aún no sabe. Aún no sabe, le coge. ¡Ahora lo sabe! ¡En la cunda, cunda! Guadalupe ¡Ahí va! ¡Claro! Porque levantan la cabeza y es malo El solito se va a dejar de peludo Puedes... Ya monta. Llevar Estad bien Lo ha hecho No se poten Dejen Y los Millionarios Número 2 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 Número 2